si seguimos por esta parte de tierra blanca en siloe mostrándole cómo están los alumbrados navideños las mismas casas iluminadas hoy 20 de diciembre porque no sé quién conveniente era el que había ah no 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 de borondo por la loma de siloe hoy 20 de diciembre del 21 de a lunes pero aquí ya conectamos bueno morollón bueno ayuda vamos por la sexta y otra vez a mostrarles la vivienda suya en esta 20 diciembre por la sexta si lo vete de youtube como por la playboy por la sexta de tierra blanca hoy lunes 20 está la sexta de tierra blanca hoy 20 diciembre en la casa del mono que está allá en españa hoy es lunes 20 diciembre del 21 por la sexta por esta parada al fondo está el cédico en la carretería hoy listo para llegar el cortejo de supermercado otoño si lo vete de youtube hoy